Voy a perder la paciencia No respeto nada, humano ¿Qué? Pues venga, maestra Me sacas de kitio Te echaré a los cuervos Será mejor que te rindas Los hombres pagarán por su persecución Será mejor que te rindas Los hermanos del valle nos necesitan Tus últimas palabras Los hermanos del valle nos necesitan El valle nos necesitan Se aproxima una tormenta, pero disfrutemos del momento El cliente manda Encerradlo en las mazmorras Cuanto más grandes, más fácil acertar Encerradlo en las mazmorras No es tu día de suerte Encerradlo en las mazmorras Encerradlo en las mazmorras Encerradlo en las mazmorras Puedo acertarle a lo blanco del ojo a media lengua Encerradlo en las mazmorras Encerradlo en las mazmorras Encerradlo en las mazmorras